Música Hay un día, hay un día Estando en la puerta un día Estando en la puerta un día Sentadita en mi escalón Pasó un hombre que vendía Dulce de melocoto Pasó un hombre que vendía Dulce de melocoto Caray, qué dulcero Qué palabrita tan dulce Ay, cuando me dio te quiero Que al pasar que por mi calle un día Que se paró que donde yo vivía Ay, madre, que me lo iba a mi alecí Ay, que yo dulce la sería Le dije que me vendiera Me dio me regalara Le dije que que cogiera Ay, me dio lo que gustara Le dije que que cogiera Ay, me dio lo que gustara Ay, me dio lo que gustara Ay, me dio lo que gustara Junto al arco de Triana Junto al arco de Triana Triana, junto al arco de Triana Me voy a casar contigo Mañana por la mañana Me voy a casar contigo Me voy a casar contigo Mañana por la mañana Que bien lo que gustara Que bien lo camelo Tenía una palabrita De menta y de caramelo Tenía una palabrita De menta y de caramelo Que sí, que sí, que no, que no Que soy dulcero, lo camelo Que sí, que sí, que no, que no Que soy dulcero, lo camelo